La Comunidad Judía Sí, siete veces se cae una persona justa y se levanta. Y es una enseñanza maravillosa porque uno pensaría que lo bueno es permanecer de pie, pero no. El valor humano no reside en ser perfectos y estar siempre fuertes de pie, sino en la capacidad de caerse y de volver a levantarse y de volver a empezar otra vez con esperanza, con fe. Y creo que como pueblo argentino sabemos de eso. Creo que sabemos, como todos, como unidad, sabemos levantarnos, sabemos volver a empezar, sabemos agarrarnos bien fuerte todos y decir vamos a empezar de nuevo. Cuando nos caemos una vez, nos levantamos otra y otra y otra vez con mucha esperanza y fe. Hay algo muy curioso, mucho se habla de la fe que el hombre tiene que tener en Dios, pero a veces nos olvidamos de un pequeño detalle, que es la fe que Dios tiene en el hombre. Dios nos pide cosas y tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en usted, señor presidente. Dios tiene fe en todos los gobernantes. Dios tiene fe en todos los argentinos. Y tiene fe que nos vamos a poner de pie todos juntos para poder construir una sociedad con libertad, con justicia y con bondad. No hay casualidades en la vida, estamos atravesando la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es la festividad donde la luz triunfa por sobre la oscuridad. Pero no solo eso, hay algo más, más curioso. Hanukkah es la fiesta donde incluso en la máxima oscuridad podemos prender una luz y empezar a iluminar el mundo. Hanukkah es la fiesta en donde Dios le dice a cada individuo, tengo fe en vos. En lo profundo del corazón de cada uno de los argentinos, de todos los seres humanos, pero de cada uno de los argentinos hay una chispa. Y esa chispa es de bondad, de justicia, de libertad. Y nuestro desafío es agarrar esa chispa, prender la chispa y empezar a iluminar. Y no estoy hablando acá de manuales de ética o de moral o de leyes. Estoy hablando de cada argentino, cada individuo, tiene que buscar dentro de su corazón, tenemos que buscar cada uno, prender esa llama. Y en esa llama de bondad vamos a iluminar nuestra vida. Y después empezamos a iluminar el entorno. Y si cada argentino trae su corazón con una vela iluminada, entre todos vamos a iluminar este país. Y vamos a formar una sociedad justa, con libertad y con bondad. ¿Existen los milagros, señor presidente? Ah, mirá. Existen. Porque la victoria no depende de la fuerza ni de la cantidad de soldados, depende de las fuerzas del cielo. Y ese es el verdadero valor humano. Ni el poder, ni la fama, ni la riqueza, ni la agresión. El valor humano reside en la fe que cada uno tiene en su corazón, en la humildad y en la capacidad de hacer justicia y bien. Y eso no sale en las cámaras, eso no sale en los discursos, eso sale en el corazón de cada uno, con su entorno, con sus amigos, con sus familiares. Señor presidente, hoy es su primer día. ¿Cuál es su deseo? ¿Cómo? Poner de pie a la Argentina, dijo Miley. ¿Sabes qué estuve viendo? En la Biblia, el rey Salomón. El rey Salomón es de la tribu de Yehudá, de Judea, que en el estandarte tenían el león. Y el rey Salomón fue muy conocido como un rey sabio, justo, bondadoso, que trajo prosperidad a su reinado. Y dice el Tanaj, la Biblia, el día que asumió el rey Salomón su reinado, ese mismo día, Dios se le reveló y le dijo, querido, querido Salomón, pedí lo que quieras, una sola cosa, lo que vos quieras, yo te lo voy a conceder. Se me pone la piel de gallina, el rey Salomón dijo así, yo soy pequeño, no sé cómo conducir, te pido una sola cosa, te pido inteligencia y sabiduría de corazón, te pido un corazón inteligente y sabio, para poder conducir al pueblo, para poder hacer justicia y discernir entre el bien y el mal. Ahora, lo que es sorprendente es que Salomón no pidió sabiduría intelectual, porque uno puede ser muy sabio, pero no, hay otra sabiduría que se llama inteligencia espiritual y esa inteligencia no está en los discursos ni en las ideas, está en el corazón. Es una inteligencia espiritual del corazón de cómo bajar a la práctica los ideales de la libertad, los ideales de la justicia y de la bondad. Y que le respondió Dios a Salomón, dice la Biblia, a Dios le agradó mucho el pedido de Salomón y le dijo, mira, podrías haber pedido riquezas, podrías haber pedido poder, podrías haber pedido fama, podrías haber pedido la muerte de tus enemigos, pero no. Dejaste todo eso de lado, todo ese egoísmo lo dejaste de lado y lo único que te interesó que fue inteligencia del corazón para hacer justicia. Tanto le gustó a Dios esto que le dijo, lo que me pediste te lo voy a dar, pero de llapa que vino y lo que no me pediste también te lo voy a dar. Prosperidad para tu pueblo, te voy a dar salud, largura de días para vos y para tu pueblo, te voy a dar poder para que puedas hacer paz, no guerras. Señor Presidente, me han pedido que le dé una bendición, pero no tengo ninguna. Me quedé sin bendiciones y además yo no soy quien para bendecir, porque somos todos seres humanos y frente a Dios somos todos iguales, creados a imagen y semejanza, por lo que siento que sería una falta de respeto que yo lo bendiga a usted. Lo único que voy a hacer es pedirle un pedido a Dios. Le voy a pedir a Dios que le conceda, querido señor Presidente, nada más y nada menos lo que usted le viene pidiendo a Dios hace mucho tiempo y que seguro le está pidiendo ahora. ¿Se acuerda, no? Vamos a decirlo juntos, tres cosas. ¿Se acuerda, templanza? Nuestro querido señor Presidente le pide a Dios el día, el primer día de su cargo, de su gobierno, exactamente lo mismo que le pidió el rey Salomón. Sabiduría, templanza y coraje. Ese es mi pedido a Dios, que le conceda nada más y nada menos que su pedido, que entre todos los argentinos, entre usted y entre todos los gobernantes, podamos ser vehículos de tiempos de luz, tiempos de salud, de educación, de paz y de unión. Dios bendiga a todos los argentinos. Muchas gracias. Muy bien.